Y me parece muy bien. ¿Por qué? Porque hay hartazgo. Son demasiados años sin respuestas, son demasiados años donde la gente hasta dejó de movilizarse porque sentía que nadie lo escuchaba. El control social es fundamental para enfrentar el delito. El silencio es lo que ha generado en muchos, en muchos años, el crecimiento, la propagación del delito. Tenemos que enfrentar las secuelas de una sociedad que se organizó en los últimos tiempos con un delito creciente y con un Estado retirándose y ausente de muchos sectores, retirándose desde la institución policial en la formación, en la capacitación, en la instrucción, en el equipamiento. Por lo cual que el vecino asuma claramente una instancia de reclamo es, para mí, una señal muy saludable de búsqueda de control social activo. El vecino en los barrios no se anima a ir a hacer denuncia. No quería contar porque sabe que después, los primeros que sabían que alguien había hecho una denuncia eran los delincuentes y las represalias las tenía. ¿Eso qué significaba? Que no hablaba, que estaba guardado. Cuando alguien se guarda y las autoridades no hacen nada para que eso se expresa, desaparece el control social. El control social tiene que ser muy activo. ¿Qué se hace? Lo que se deterioró. En más de 12 años no se arregla en dos meses. Lo que hemos tomado es una clara dirección de un cambio de política en seguridad. Y esos pasos son los que se están dando. Duros, difíciles, sin ocultar absolutamente nada. Hoy se sabe todo. ¿Qué pasaron las declaraciones del ministro Zahín en la televisión de Buenos Aires? Ya contesté algunas cosas de esto. Yo creo que siempre en muchas circunstancias, funcionarios, legisladores, pueden llegar a tener en algún momento declaraciones que alguno puede juzgar no atinadas, no convenientes, no oportunas, no para la ocasión, tal cosa. Lo que estamos discutiendo es el fondo, no una declaración. Lo que estamos discutiendo es lo que acabo de manifestarle. Ese es el nudo. No corramos el eje de la mira porque hay muchos interesados que se corra el eje de la mira y no pongamos la atención en ir al hueso en la resolución del crecimiento del delito organizado.